En medio de tantas separaciones en el mundo del entretenimiento, hay una boda que nos llena de esperanza, y es la de Margaret Qualley con Jack Antonoff. La pareja se ha dado el sí quiero en una ceremonia en Nueva Jersey repleta de celebridades incluyendo Taylor Swift, Channing Tatum, Zoe Kravitz y Lana del Rey. Qualley de 28 años y Antonoff de 39 comenzaron a salir en el verano de 2021, haciendo público su romance en 2022. Su primera aparición pública como pareja se dio en el almuerzo de los premios AFI y más tarde los vimos juntos nuevamente en los Critics' Choice Awards, en la que Maid, protagonizada por Margaret, estuvo nominada a Mejor Serie Limitada. La pareja también asistió a la entrega de los premios Grammy en 2022, en la que Antonoff estuvo nominado al álbum del año por su trabajo en el disco de Taylor Swift titulado Evermore. La historia de amor entre Qualley y Antonoff ha sido sin pausa, pues ya en mayo de 2022, a menos de un año de conocerse, se estaban comprometiendo. El anillo de diamantes que Margaret lució en su dedo anular izquierdo en el Festival de Cine de Cannes 2022, despertó las alarmas, lo que posteriormente fue confirmado por fuentes cercanas y ahora, otro año después, han sellado su amor uniéndose en matrimonio. Para conocer mejor a esta bonita pareja, les contamos que Margaret es actriz, bailarina y modelo y ha heredado el talento de su madre porque es hija de la reconocida actriz Andy McDowell. Se ha destacado en series y cintas populares como The Leftovers, Once Upon a Time en Hollywood y Made. Primero vino su etapa como bailarina cuando ingresó a los 14 años a una escuela interna de danza. A los 16 entendió que esa no era su pasión y pasó a una compañía de teatro, pero para quedarse en Nueva York, hacía trabajos como modelo. En cuanto a Antonoff, es un cantante, músico, compositor y productor musical, además del vocalista de la banda de rock Bleachers y guitarrista del grupo Fun. Ha trabajado para artistas de alto perfil como Taylor Swift, Lorde, Lana del Rey y Fifth Harmony, entre muchos otros. Jack está bien acreditado en la industria musical y ha ganado hasta el momento ocho premios Grammy, incluyendo la categoría de productor del año en 2022 y 2023. Uno de sus trabajos más reconocidos ha sido el álbum 1989 de Taylor Swift, el que hoy día sigue siendo muy comentado. Ahora con el matrimonio, la pareja comienza una nueva etapa en su vida. Son jóvenes, talentosos y lucen siempre muy afines y compenetrados, por lo que todo apunta que tienen un gran futuro por delante juntos. ¡Gracias!